Como el resto de las profesiones médicas, para llegar a realizar un tratamiento muy exclusivo y de alta calidad, pues tienes que subespecializarte. Entonces hemos creado secciones de glaucoma, secciones de córnea, de órbita, de estrabismo, neurooftalmología, todo lo que nuestra profesión hoy en día tiene y nuestra especialidad. Entonces hay compañeros que se dedican a esas subespecialidades, yo me dedico a la retina y bueno, más o menos todos hacemos cataratas también y todo lo que hoy en día demandan los pacientes. Con lo cual en este momento somos un grupo bastante grande que realizan todo lo que es la oftalmología al completo, incluyendo la patología compleja pediátrica o la patología compleja de retina o de córnea o de otras disciplinas. Gracias por ver el video.